Y acá estamos con el, en algún momento va a ser el futuro presidente de Huracán, mi amigo, en algún momento, anótalo, anótalo, en algún momento Diego Moranzón iba a ser presidente, se siente, se siente, se siente, Moranza presidente, no, no tengo ganas, no tengo ganas, me conformo con ser un buen hincha, ¿cómo estamos para el clásico? Mirá, estábamos muy bien, lamentablemente, perdimos un partido increíble con Godoy Cruz, la gran Huracán, teníamos todo para ganar, la cancha explotada perdimos, pero yo me tengo fe siempre, por ejemplo, antes del partido con Vélez y Boca, que me cruzaba de Vélez, que alguno me cruzaba, no mucho, decía, nos gana 3 a 0, y al verdulero del barrio lo enfermé, nos gana, nos gana, y a los boteros lo mismo, nos perdemos, así que yo creo que es muy difícil ganar en el Lugasómetro, ¿cuántas veces ganamos en el Lugasómetro? Tito Bija, ahora nos discutimos, dale. Uno la ve, siente que todo marcha, con BBVA, tengo un asesor financiero virtual que me ayuda a ordenar mis gastos, de Branson a Wall Street, arre, arre a mis finanzas, a vos no, Eduardo, escuchate esta, me agrupa los gastos en categorías, controlo todo, me falta domar el frizz del pelo y la hago completa, esta es mortal, asigno presupuestos para después no agarrarme la cabeza con los gastos, vos no te podés agarrar la cabeza, pero me entendés, qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades. La confianza viene de la preparación, prepárate cada día con Gillette Mac 3, hojas más afiladas, que se deslizan sin esfuerzo, para una afeitada que apenas se siente. Estás listo para tu afeitada perfecta. En Cereal Mix seleccionamos y mezclamos cada ingrediente y cereal, porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Nuevo pack, el increíble sabor de siempre. Cereal Mix. Jeep Compass. Asumir control de tu libertad. Bueno, los otros clásicos, se viene una jornada impresionante de clásicos, el sábado estaremos en el nuevo gasómetro San Lorenzo Huracán, está Dieguito Moranzoni, futuro candidato... Yo lo conozco a Diego, olvidate. ¿Vos decís que sí? ¿Va por eso? Va por eso, y se lo merece. Tengo que tener por lo menos 4, 5, 0 más en la cuenta del Banco de Acá. A quien salió y después lo pienso. ¿Hay que ser energuita para ser dirigente de un club? No. ¿Por qué no? Hay que tener ideas. Sí, pero para mí también tenés que tener una tranquilidad, porque es full time, no es una actividad que vos podés decir, bueno, soy presidente Huracán y voy dos horas, tenés que dedicarte. Y si vos no tenés resuelta cierta situación económica, me parece que no te podés dedicar las 24 horas al club. Si no, te pasa lo de Tinelli, mirá cómo lo están sufriendo los compañeros. No, lo sufres, Rodrigo Batinelli. Sí, sí, lo sufres. Lo sufres a Lorenzo porque no está presente, y ahora ya tiene que responder si vuelve o no vuelve. A la tele vuelve, dijo que a la tele vuelve. Y hoy objetó las elecciones en la Liga Profesional, hay un lío barba entre la dirigencia del fútbol. Y interno de Lorenzo también. Tinelli objetó las elecciones en la Liga, que consagran a Maralapina. Maralapina, correcto. Por eso hay un lío interno. Siempre da vueltas por el fútbol, con lo cual siempre le interesa la vuelta o no. Sí, por supuesto le interesa, pero ya se acerca la fecha en la cual tiene que definir si vuelve o no vuelve. Se termina la licencia. Yendo al fútbol, ¿tienen más chances que nunca o no? No sabés que no sé. No, no, no. No sabés. No, yo me tengo fe siempre. ¿Es el huracán de La Boca o es el huracán de Godoy Cruz? Pero el primer tiempo con Godoy Cruz, para mí, tuvimos dos, tres situaciones que si entraba en otro partido, tenemos... Bueno, después viste el segundo gol, es un error de la defensa. Yo creo que es un partido que podemos ganar. Me parece que San Lorenzo, por ejemplo, el último partido jugando en Cancha Huracán, que le ganamos bien 2 a 1. O sea, en los últimos años, yo sé qué... ¿Cuántos partidos nos llevan? 34. 34. El clásico más desparejo sería que del mundo. Pero hacés la cuenta de los últimos 20 años. Me parece que estamos arriba de nosotros. La mejor huracán. ¿Qué pasa acá? Mirá cómo juega Morán. Perdóname, Diego, pero en los 28 años que tiene, 29 que tiene el gasómetro, un solo triunfo huracán. Está bien, pero si vos hacés el total de los partidos, me parece que estamos muy parejitos. Yo no sé lo que pasó en los 70, yo no había nacido. En los 60, qué sé yo. Hablame de los 90 para acá. Hacés la cuenta. Creo que estamos... Si no estamos iguales, nos llevan un partido. Es más, San Lorenzo tiene, hoy en día, lo primero que se fija en el calendario es Boca, ¿no Huracán? Es lo que decía Tartu ayer. A ver, es lo que le pasa a todos los equipos de la Argentina. Es la teoría de Tartu. A todos. Tartu dice que Racing... Ayer hablábamos de cuál es el mejor clásico después del River-Boca. Todos contra Boca. Y acá discutimos, Fabri, planteábamos lo de Rosario, lo de Avellaneda y demás. Y planteamos... A ver, Tartu lo plantea con Boca. Yo también lo ajusto a River. A ver, el Racing Independiente es un clásico con peso propio, con fuerza. Sí, claro. Pero el hincha de Racing Independiente miran a Boca y a River cuando juegan. El primero que miran. El primero que miran. ¿Cuándo nos tocan los bosteros? ¿Cuándo nos conocieron la historia del clásico? No, no, para nada. Acá Rodrigo tiene amnesia. Para mí Boca es una sucursal de Huracán y tienen todo el otro juego. ¿Eh? Es verdad. ¿Cómo? Es una sucursal de Huracán. Felici no era Huracán. Tuvimos un presidente. Se llevaron a la Huanchoppi. Mira de Huracán, no. No tienen ahora al pie. Oye, ¿ustedes no son medio amigotes con Boca? Ustedes se llevan a Boca. No, hay emergencias. De hecho, Cócaro. No, pero los hinchas también. Cócaro. Cócaro. Porque hay una teoría que dice Mariano López que en Uruguay son todos de Boca y de River y yo concuerdo. Bueno. Mi mujer es de Uruguay. Es uruguaya. Y es hincha de? Es de Nacional somos. Y acá en Argentina, de Huracán, por supuesto. ¿De qué va a ser? No tiene opción. No, pero ¿sabes qué? El fútbol uruguayo tiene, o sea, con todo el respeto al mundo, tiene dos equipos. Se llevan el 99% los hinchas. O sea, vos vas a un partido de primera, juegan, no sé, Torque contra Colonia, hay 20 personas. Parece un partido que juegan los pibes al lado de la ruta, viste, pasa acá por la autopista de Buenos Aires de La Plata. Sí. No hay equipos con hinchadas sacándolos grandes, ¿no? Es verdad. Es distinto. Sí, el tercero que de Sporting, de Sporting, de Sporting, jugó muchos libertadores, tiene muy poca gente. Huracán jugó un cuarto de final de Copa Sudamericana con Defensor Sporting allá, había más gente huracán. Sí, nosotros nos pasamos con los estudiantes. Sí, totalmente. Pero bueno, ¿cómo la ves esta? Yo, ¿no te animás? No me animo. Para mí, o empatamos o ganamos. Pero, viste, si perdemos después nos van a matar. Para mí empatamos o ganamos. Che, vos decís que pesa la historia porque a Salonés no le sobra nada. Jugó bien Centurión en Córdoba, ¿eh? Apareció Centu. La rompió Centurión, Ortigoz se ingresó muy bien en el segundo tiempo. Y Troglio, que había regalado los primeros cuatro partidos. Ah, hoy trajiste la bandera, perdón, Troglio, ¿no? No, trajiste la bandera, perdón, Troglio, porque lo mataste, Troglio. Vos lo mataste a Troglio, perdón, Troglio. La bandera de perdón, Troglio. Regaló las primeras cuatro fechas, Troglio. Se acordó de armar bien el equipo en la quinta. Hizo lo que pudo las primeras cuatro fechas. No las regaló, no les sobra nada. Peruzzi de tres, Luján de tres, dio vuelta a todo el equipo. Ahí con Rivera acomodó un poquito el equipo. Qué escuelita la de San Lorenzo, ¿no? ¿Eh? Qué escuelita la de San Lorenzo. Los eligen, ¿no? Son críticos, ¿eh? Ancora, está bravo, ¿eh? ¿Qué querés que elogien? ¿Qué querés que elogien? Bueno, está bien. Periodistas vinculados a San Lorenzo, ¿qué van a decir? La cosa no va bien. Pero este lo banco, Hugoita. Rodrigo, vos lo bancás. Se sacrifican mucho por el equipo. El tema es que hace ocho partidos que no convierte. Pero, pero, tiene que jugar. Un detalle. Porque Blandi y Vareiro no están en altura. ¿No? ¿No está en nivel, Blandi? Pero es una figura. ¿Sabes lo que pasa con los hinchas de San Lorenzo? Sí. ¿Qué les pasa? Viste, vos te subís un taxi. Yo no tengo auto. Estoy pobre, no tengo auto. No, no. De nada que ser humilde. No, no, no. Me gusta viajar con taxi. Y hay mucho tachero de San Lorenzo. Y lo primero que te dicen, por ahí alguno te reconoce. No, viste, Tinelli, que hija de pobres. Yo digo, ustedes, o sea, no reconocen a Tinelli. Yo entiendo que le fue mal los últimos tiempos. Pero si no hubiera sido Tinelli, para mí es el 3. Yo creo que sí. ¿Sabes la cantidad de pibes? Yo lo sufría del otro lado cuando eras más pibes. Tenía 15, 18. Tenía, en el prime time del 13, con 50 puntos del rating, te llevaba a la hinchada de San Lorenzo. Hablaba todo el día de San Lorenzo. Yo creo que son muy ingratos. Le dio visibilidad. Pero más vale. Yo creo que si no hubiera sido por Tinelli, San Lorenzo tendría menos hincha curacán. Sí, pero no es grande San Lorenzo. Sí. ¿Vos decís? Para mí, Tinelli, yo creo que los últimos 30 años... Sí, Morán se ha ido a romper la toda. Es el cuarto grande. Boca, River, Independiente y San Lorenzo. Fabián, escoltores, Tinelli, graben esto. Moranza dice que Marcelo le dio el salto de calidad a San Lorenzo. En cuanto a visibilidad, hinchas, Copa Libertadores, si los jodían... Yo no soy huracán, todavía no ganamos ninguna Copa Internacional, pero ustedes que eran supuestamente el cuarto grande, si no estaba Tinelli, no ganaban la Copa Libertadores. ¿Cómo que era el cuarto grande que se abran eso? Yo creo que deberían tener más respeto. Más respeto. Deben tener más respeto por Tinelli, ¿crees los hinchas? Tinelli le hizo muy bien a San Lorenzo, muy bien, pero en este último tiempo hizo todo mal. Y bueno, pero... No son ingratos como hizo Moranzoni. A mí sí hizo ligratos. Yo creo que sí, hay que saber retirarse. Le digo un montón, hay que ser agradecido también, ¿por qué no? Pero bueno, en un momento te tenés que correr. Si no podés dar tu 100%, no te quedes ahí. Los últimos cuatro años fueron patéticos. Pero bueno, eso es como una pareja. Tinelli y Lama, pero dos. Che, sin Tinelli y San Lorenzo no ganaban la Libertadores. ¿Cómo estás jugando Moranzoni? A ver, pero no han durado, ¿eh? Esa, no un buen equipo para la Libertadores. Buen suerte. Este clásico que decías vos, que se fijan lo de Boca. Yo me acuerdo el gag que hacían con Larry De Klay. Yo no porque iba al colegio. Y a nosotros, yo quería morir cada vez que... Yo no miraba a Tinelli. Y no tengo una relación con Marcelo, pero me parece que es el número uno de los conductores. Los que somos conductores de televisión, a lo mismo lo tenemos que respetar. Creo que marcó una... Yo no quería mirarlo porque yo prendía y veía a los colores de San Lorenzo. Imagínate, adolescente. Lo odiaba en ese momento. Porque era todo lo que yo... O sea, crecí en contra. Pero me parece que... Yo los noto muy ingratos. Cada hincha de San Lorenzo... Digo, quedó manchado Tinelli después del 7 a 1 con Boca. En el mismo programa que llevó a la gente de Boca. Está bien. ¿Eso molestó? Eso, pero claro. 7 a 1 que perdió San Lorenzo. ¿Cuántas veces llevó a la gente? No, pasó hace mucho. Pero viste que el hincha... ¿De verdad el hincha de San Lorenzo se acuerda de eso? O sea, si vos le preguntás a los linchas de San Lorenzo acá en la puerta, decís... ¿Cómo no te vas a acordar del 7 a 1? No, no. Del 7 a 1, sí. Del 7 a 1, sí. Pero la mancha de Tinelli. No, es un punto negativo. No digo que sea una mancha. Es un punto negativo en cuanto a lo que vos decís. Pero es muy... Yo te digo, por eso cuando me decían lo de la política. Yo honestamente tengo un buen... Amo Huracán y Huracán es mi familia. Y tengo buena relación con la gente de Huracán. Y la verdad que una de las cosas por las cuales no creo que sea dirigente es porque... Somos muy ingratos los hinchas, chicos. O sea, te va mal tres años. Un tipo que te hizo ganar todo. Huracán es un equipo que lamentablemente hemos tenido más mala que buena. Es difícil que un dirigente de Huracán le vaya bien. ¿Está mejor el club ahora? Sí, yo creo que futbolísticamente... Tienen a Cócaro, tienen a... Estamos bien. A Candia. Cócaro es un hallazgo. Cócaro es un pibe que va... Viene el City Torque. Viene el City Torque, no sé si... Con Del Pre, te jugaban juntos en City Torque. Pero el City Torque es un equipo que lo manca el City de allá. No tiene hinchas, es insólito. O sea, no tiene hinchas. Tienen un campo... Tienen un club que es mejor que el de Boca. No tiene ahí un hincha. Después de haber hecho el gol en la Boca, si gana Huracán con un gol de Cócaro, ¿te lo tatuás? No. Pero el bigote, sí. No, me queda... Te sacás la barba y te dejas el bigote. Pero me va a dar muy macri. ¿Habrá quemeros con el bigote por Cócaro? Sí, y van con la capita. ¿Y con el antifaz del zorro? Sí, igual lo de agradecer, a pedirle perdón al hincha de Boca, no le cayó mal al hincha Huracán, porque estamos en un romance con Cócaro. Yo si hubiera sido, si me está mirando el uruguayo, que lo adoro, no lo hubiera hecho. Porque, viste, te da un poco de... Pará, loco, estás en... Es que Marcos Díaz le dijo. ¿Por qué lo hiciste? Igual Marcos Díaz cuando tuvo que venir a Boca. No, pero... Y Cócaro, y Cócaro... No, pero distinto. Estás jugando en Huracán, le hiciste un gol, no sos... A ver, ¿qué sé yo? El pibe viene a Uruguay, yo entiendo que quieras jugar en Boca, pero estás en un club importante, yo me hubiera hecho el boludo, después lo digo, en seis meses... ¿Te molestaría que venga a Boca a mitad de año, por ejemplo? Es probable que se vaya a Boca. Si sigue jugando así y la rompe... Ahora, si Boca le paga cinco palos verde a Huracán, gracias por todo y la verdad que el pibe me parece un crack, igual yo lo respeto, lo quiero, me parece un hallazgo más, como fue en su momento Guanchope, ¿te acordás? Guanchope lo mismo, vino del instituto, no lo conocía a nadie, mira cómo terminó. ¿Lo desconocés a Norenzo un poquito como clásico a Huracán? ¿Le falta el respeto a Huracán con esa historia que tiene? Sí, lo subestima, lo subestima. Cuando conviven... Hace cuatro que no le puede ganar. Lo subestima, pero le quiere ganar. Sí, le quiere ganar, pero es tan amplia la diferencia. Pero cuando le ganamos... Mirá, yo tengo dos, tres amigos, muy amigos de San Lorenzo. ¿Orode la rompió con una gana? No, Boca, Boca. Ahora, cuando le ganamos no aparecen por ningún lado. Le vuelvo dando mensajes, no aparece ninguno. ¿Dónde está el chingo? Le pongo... Pero sí. Anoche anduve justamente por Boedo, por la zona de Boedo. ¿Y cómo la ves? Y había muchos hinchas de San Lorenzo y estaban hablando de San Lorenzo de Huracán. No estaba hablando de Boca. Igual San Lorenzo subestima el Clásico, pero después llega el domingo y empieza. Sí, por supuesto, lo espera y se habla del Clásico. Es muy importante, pero insisto que en cuanto a la importancia es el segundo Clásico para San Lorenzo. Pero pará. Es Boca más importante de Huracán. No estás para cancherear porque hace cuatro que no le ganan. Ay, obvio. ¿Cómo? No estás para cancherear porque yo te digo muy segura, no estás para cancherear hace cuatro Clásicos que no le ganan a Huracán. Epa, vos viste, 34 partidos le llevan. Ah, bueno, pero las últimas cuatro. No importa. No sé cómo decís vos. La rompió el otro. Le hizo un gol echa con todos. Che, ¿hoy tiene mejor equipo Huracán que San Lorenzo? Para mí no. No tuvo que pensar. ¡Activó el Google! Lo digo con una mano en el corazón. En mi puta vida había un partido entero de San Lorenzo salvo cuando juegan con nosotros. Yo no sigo. ¿En serio? Yo no miras a San Lorenzo. Nunca. ¿Y el día de la final de la Copa Libertadores qué hiciste? ¿Te fuiste a pasear? ¿Te exiliaste? ¿Dónde fuiste? No, estaba en Irak. ¿En Marruecos? No, no me acuerdo. Sé que eso sí me dolió. Y también me jodió mucho cuando ganó Vélez la Copa de... Ellos ganaron en Tokio, ¿fue? Sí, claro. Le ganaron en Mila. No sé por qué, no me gustó. Con todo respeto a los hinchas de Vélez. Después me gusta que ganen. Por ejemplo, la Copa Libertadores Estudiantes, la miré. Hay algunos equipos argentinos que a uno le gustan más que otros. No significa que a uno le tenga bronca, pero no les pasa. Solo a mí me pasa. No, no, no. ¿Qué tenés tatuaje de globo? ¿73? Tengo la estrella porque el primer color de la camiseta de Huracán era verde y negra. Mirá. Tengo el globo Lamparita. Tengo acá, bueno, Huracán. Tengo el 73. 2014, Copa Argentina. Ahora, hablando del 73, ¿cuál es del estilo de Huracán? ¿El menotismo o el alfarismo? El alfarismo. El alfarismo. Yo no sé. ¿Cuánto? Sí, sí. Pará, pará. No, no lo voy a poner. No lo voy a poner. Claro. Pará, pará. El último. Gustavo Huracán. Anduvo bien, pero estuvo una niña. Lo que quiero decir es que se la dan de menotista, pero a la hora de ir a la cancha, aplauden los pragmáticos. A mí lo único que me importa, mirá, es muy loco esto. Yo soy, en la tele, soy resultadista. Si tengo un buen programa y mido 08, me voy a mi casa con cara de orto. Por ahí con el peor programa de mi vida. Hice dos puntos de premio. ¿Qué programón? Te digo. Lo mismo del fútbol. Yo soy posterior al Huracán del 76. Claro, por eso pregunto. Yo nací en el 76. Yo quiero ganar siempre. Huracán jugó bien con capa. El Huracán de capa. Sí. Vos jugabas, estás en la tienda. Sí, sí, sí. Fueron 14, 15 partidos. No fue. O sea, obviamente, fue revolucionario. Pero fueron 15 partidos. Sí, sí, sí. Ya, pum. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá esta moranza. Gustavo en la quema. Yo estaba, yo estaba. Mirá, yo estaba. Ahora. Le fue bien a Gustavo. Sí, pero Gustavo va a un aniversario de Huracán. Dijo, me siento un poco quemero. Y a los 10 días se fue a Boca. Bueno, así fue. A mí no me... Se enojaron en Boca. Con todos los estilos perdieron con San Lorenzo. Yo, de hecho, eso fue un viernes. Y yo justo tenía programa. La noche hice una editorial. Después me arrepentí. Fui muy duro con el faro. Y honestamente, nos pasa todo después. Mañana te vienen a buscar... O sea, no sé. Te vienen a buscar de la CNN o de la OMS. Te ponen dos palos. Saludando a todos. Lo mismo. Hay que preguntar a los jugadores de fútbol. Chapo, vos sabés. Es un negocio. También es un laburo. Olvidate que hay posibilidades que uno, en el momento, cuando dice, por ejemplo, de Huracán, no está pensando que lo va a venir a buscar Boca. Después te viene a buscar Boca. Y bueno, nada. Te mueve. Bueno, San Lorenzo se afirma en Centurión. Mercado es buen jugador. Pero está poniendo donde tiene que jugar. Bien Trollio. A la izquierda. A la izquierda, obvio. Exactamente. Martegani la rompe. Sí. Patía bien de afuera. Le cambió la velocidad al equipo. ¿Y el 9 qué tiene que ser, entonces? Tiene que ser Obita. Pero principalmente, porque los que están detrás de Obita tienen un nivel paupérrimo. ¿Atrás quiénes juegan en San Lorenzo? Blanding no puede ser el primer cambio. Está falto de ritmo. Está falto de distancia. Quedó el otro día tres veces en posición adelantada y erró un gol increíble. Y Vareiro está mal. Llegó como el 9 y es el tercer número 9. De uno que no hace goles. Buenísimo. Lo hizo Rodrigo Cobra del equipo de desafío. Moranza, gracias. No, chico, es un placer. Estás invitado siempre acá. Saben que los miro y quiero, con todo el cariño y respeto que le tengo a todos, tienen al mejor panelista de la televisión argentina que sabe. Por escándalo. Por eso te la quiero. Somos amigos, pero... Lo decía por el Chapu. Yo pensé que era el Chapu. Chapu, al Chapu. No, yo hice al Chapu. Yo hice al Chapu. Yo siempre lo quiero...